Yo me jubilé a partir del primero de agosto y aquí en el ayuntamiento me dice el de recursos humanos Eduardo Maggio Chena que está mal mi documentación. Le dije a este señor Maggio, oiga, pero son 33 años que ya estuve aquí y no puede ser posible que no me quieran pagar mi finiquito. Dice, no, pues es jurídico y tesorería tienen la culpa el cual no puede ser posible porque nosotros ya dimos parte de nuestra vida en el ayuntamiento. Yo estuve en muchas dependencias, limpia pública, estuve en jardines, estuve en mercados, desarrollo económico, supervisor de personal, estuve en varias dependencias. El ayuntamiento tengo tres meses y no me quiere pagar mi finiquito, el IPE quien sabe qué tiempo se vaya a tardar. Y el sindicato me dicen que a todos los empleados nos descuentan un día y que me va a tocar la ayuda hasta el 2023. Nada más imagínate de dónde se va a uno soportar económicamente. ¿Cuánto le correspondería de finiquito? Entre sesenta y tantos a setenta me imagino. Por ahí así más o menos. Que se los gana un regidor, se los gana el mismo, bueno el alcalde se gana el doble de lo que nos van a dar a nosotros y no es posible que a nosotros por 33 años que nos van a dar lo que gana a un cuate de estos en un mes, que el ayuntamiento se dé cuenta que no le estamos pidiendo una ayuda, estamos exigiéndole lo que es nuestro. Personal voy a esperar una respuesta, que espero que sea favorable. Y en caso de que no, pues si nos vamos a tener que ir a conciliación y pues ver la forma de cómo ellos ya respondan a algo que ya es meritorio por parte de un servidor y de mis compañeros que están en la misma. ¿Cuándo se jubiló usted? El 20 de septiembre. ¿Desde entonces no le han pagado nada? No le han pagado nada. ¿Y bajo qué argumento no le pagan su finiquito? Que me espere, que me espere, que no hay dinero, que venga yo mañana, pasado. He estado viniendo casi todos los días y lo mismo que gracias a mi compañero me están haciendo. Yo inclusive ahí en nóminas les dije que iba yo a hacer un escrito para pasarlo a derechos humanos, además que el secretario general de nosotros no me paró. Dice, no, ¿sabes qué? Dice, ahorita vamos a echarle ganas, pero veo que no, con lo mismo. Se sale uno del sindicato y hacen lo mismo ellos. Son más de 12 casos. Han venido compañeros, pero ellos se dan vueltas y vueltas, no quieren hacer nada. Toda una vida aquí en el ayuntamiento, por lo poco que nos pagan. ¿A usted cuánto le correspondería de finiquito más o menos? Más o menos, como me dijo el sindicato, que eran como 50 mil pesos. Sí, muy poco.